El pasado 14 de julio tuvo lugar la rueda de prensa de la Gala de Concordia Anticida, que será el próximo día 31 de julio en Olivia Valer. La Asociación Concordia Anticida, cuya presidenta de honor es Su Majestad, la Reina Doña Sofía, presentará el de Restaurante Babilonio su Gala de Verano. La princesa María Luisa de Prusia, presidenta de Concordia Anticida, acompañada de la directora de la Asociación Teresa Muñoz de Martín y de Olivia Valer, presentaron su nueva edición, que se tendrá por título Asia, y reunirá a 350 personas. Se celebrará el domingo día 31 a las 9 y media de la noche en Babilonia. El precio de la entrada será de 300 euros. Bien, entonces, bienvenidos. Es una alegría poder hacer la Gala de Concordia un año más. Como sabéis, el año pasado no hemos tenido gala. Después hemos buscado, buscado dónde vamos a hacer la gala este año, y Olivia tan amablemente nos recibió con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Olivia, de verdad, por tu apoyo. Gracias. Y que podemos estar aquí contigo y que tú nos ayudas con todos los detalles que estamos pidiendo. Pero antes de hablar un poquito de la gala, quiero presentar a vos nuestra revista, que estamos muy orgullosos que hemos sacado otra vez la revista, que nos costó seis meses de trabajo porque para nosotros es muy, muy importante tener algo en la mano para enseñar a la gente que estamos haciendo todo el año y para que se enteren por una vez cómo se puede no coger el SIDA. Y también ganamos dinero con la revista porque como hacemos todos nosotros voluntarios, así que de verdad es una gran satisfacción de poder presentaros la revista. Y quiero dar las gracias a todos los anunciantes porque de verdad que nos apoyan desde años y años y años. Cuando llamamos decimos, mira, Concordia, por favor, no podéis otra vez coger una página, media página. Y casi todo el mundo dice que sí, siempre hay algunos que no pueden o que ya no existen porque también hay tiendas que ya no existen. Pero creo que tenemos unos anuncios muy bonitos después cuando podéis verlos, de verdad vale la pena. Y agradezco muchísimo a todos que han participado en esta revista. ¿Tú quieres decir algo de la revista? No, ya lo has dicho todo, está muy bien. Aparte de eso, ¿queréis saber de la gala? La gala este año va a ser el 31 de julio y va a empezar a las 9 y media. Y el tema es Asia. Entonces ya veis aquí un poquito, ya entráis un poquito en el ambiente de Asia, que ellos han tenido una fiesta fenomenal, que ojalá que podemos hacer una cosa así, pero vamos a tratar de hacer un ambiente que de verdad entras en un país asiático. Y no tenemos patrocinador este año, que es un poquito triste porque nos ayuda siempre mucho con los gastos. Hemos tenido muchos pequeños patrocinadores que vais a ver en el programa que tenéis después en vuestras bolsas de Concordia, todos los que nos han ayudado, pero un gran patrocinador que nos había faltado de verdad, desgraciadamente no fue posible, a pesar que hemos movido, llamado a todo el mundo. Y ojalá que el año que viene vamos a encontrar a alguien de verdad que nos eche una mano. Estamos ahora mismo con 230 invitados. Espero que vamos a tener algunos más. Por supuesto. No demasiado, porque tampoco queremos que eso esté muy, muy, muy apretado para que disfrute la gente. Y tenemos actuaciones, tenemos una cena fantástica y al final queremos bailar, ¿no? Vamos a bailar, por supuesto. Olivia, vamos a bailar. Por supuesto. Así que, Olivia, no sé si tú quieres decir todavía algo. No. Siempre agradeciendo a toda la prensa de Marbella y de España que siempre fui a mi lado desde que he empezado en 1985. Hace más de 36 años que soy aquí en Marbella. Y ustedes siempre fueron a mi lado, ayudándome cada vez que lo han podido. Y por eso les da muchas gracias. Además, saben que ustedes son la cosa más importante para hablar de este gala, para que la gente tenga ganas de venir. Y es vuestra manera de ponerlo en una maravillosa jaula dorada para que toda la gente quiera estar en este gala con nosotros. Porque más dinero hay, más la princesa y su asociación pueden hacer para la gente enferma y para toda la gente que necesita sus ayudas. Gracias. Teresa, tú querías todavía, gracias a ti, Olivia. Gracias. Tú querías todavía añadir algo, ¿no?, a la gala. Sí, yo quiero dar las gracias por su apoyo a Marca España, a la Diputación de Málaga y al Ayuntamiento de Marbella. También quiero dar las gracias a empresas que colaboran con nosotros, como hace muchos años, como Lepanto. Después aquí tenemos a representantes del restaurante Naga y de Unchang Catery, que también van a colaborar en nuestra gala. Tenemos a Bob Slingerland, que nos ayuda con la decoración junto a eventos Alfombra Roja, Valley Beach y Volubilis. También a Jardinería Natural, a Chanel, a Chivas, que colaboran durante muchos años, a Royal Pianos, que también nos cede un piano para que un pianista pueda estar amenizando la gala. Tenemos que dar las gracias también un año más a Cobap, a Codorniú y a Bodega Sánchez Romate. También a Logistransol. Hay muchísimas, muchísimas empresas, por supuesto a Olivia, como ya ha dicho María Luisa, pero yo creo que hay muchísimas empresas que un año tras otro ayudan a que esta gala podamos realizarla. Porque si tuviésemos que cubrir todos los costes, nosotros sería imposible. Entonces ellos nos lo hacen todo un poco más fácil. Y ese es el agradecimiento que quiero hacer. ¿Puedo hacer una pregunta? Siempre igual, desde años, no nos atrevemos de subirlo, así a 300 euros por persona. ¿Qué? Siempre, ojalá. Yo nunca recibí nada todavía en fila cero, pero nunca se debe perder la esperanza. Sí, tenemos un ballet que viene desde Londres, se llama Thai Dance Academy. El pianista que os he comentado, que es un chico joven de aquí de Marbella, se llama Samuel Gómez. Y después tenemos un cantante que se llama Alejandro Canals, que estuvo actuando en la voz de televisión. También quería dar las gracias a todas las firmas que colaboran con nosotros año tras año en la gran rifa que hacemos. Porque sabéis que siempre vendemos papeletas durante la cena. Entonces tenemos regalos muy importantes y creo que es un aliciente para que las personas compren papeletas. ¿Cuántos regalos hay? 22 por ahora. Y ninguno menos de 1.000 euros, ¿no? Ninguno menos de 1.000 euros y el mayor tiene un valor de 16.000 este año, que es un bolso de cocodrilo de la marca Ferragamo. Por 50 euros vale la pena. Bien, Teresa, entonces tú todavía querías hablar un poquito de Concordia, si no tenés… El menú, sí. Sí, tienes todo, todo en la información después. Bueno, pues sobre… ¿Algún objetivo principal? ¿Algún objetivo de lo que se recaude, hacia qué? No, la cosa es que necesitamos urgentemente ese dinero para seguir adelante con el centro que tenemos en San Pedro. Y que estamos trabajando, como Teresa vos va a contar, toda la Costa del Sol. Y cada vez tenemos más gastos y menos dinero. Así que todo ese dinero que recaudamos y gracias a todos estos eventos que hacemos, vivimos y podemos ayudar porque no tenemos ayuda de otro sitio. Así que… Desgraciadamente no tenemos ninguna subvención de tipo estatal ni autonómico. Lo único que tenemos es una pequeña subvención que dona el ayuntamiento. Pero todos los gastos que conlleva el centro de día y tres coches que tenemos que están continuamente por toda la costa recogiendo usuarios y llevándolos al hospital comarcal para hacerse sus pruebas o acompañándoles a cualquier cosa que ellos necesitan. Lleva un gasto, lleva un auxiliar de enfermería, dos psicólogos, un trabajador social, es mucho personal, muchos usuarios que tenemos desgraciadamente y que ya no solo estamos atendiendo a usuarios de VIH, sino que este año por la problemática que hay nos han venido personas ya que somos la única asociación que cuenta con unas duchas en San Pedro y desde el Ayuntamiento de Bienestar Social nos van derivando a personas que están necesitadas de estos servicios. El ayuntamiento todavía no lo tienen en marcha, vienen a nuestro centro, se duchan, se les lava la ropa, se les seca, se les da desayunar, se les da comida, se les apoya, incluso a veces se les ha tenido que comprar medicación porque son personas que viven en la calle y no tienen ningún tipo de ayuda. Y bueno, sobre todo lo que queremos hacer más hincapié es en que por favor todo el mundo se realice la prueba del VIH, porque es la única manera de que esto podamos frenarlo. Ahora, por ejemplo, este año hemos entrado junto con el hospital Costa del Sol en un proyecto que se va a hacer, que es un estudio sobre VIH oculto, porque hay oculto, sí, lo vamos a hacer junto con el hospital Costa del Sol, porque hay muchas personas que no saben que tienen esta infección y la van transmitiendo y si una persona no lo sabe hasta que se le detecta, mínimo, él lo va transmitiendo a cuatro personas. Eso es muchísimo. Además, la media de edad entre las nuevas transmisiones va entre 25 y 34 años y más del 94% es todo por relaciones sexuales no protegidas. Entonces, yo creo que son unos casos alarmantes. Málaga es la provincia de Andalucía con más casos de VIH y España está alta en la media europea. Yo creo que hay que concienciar a la población. Las campañas a nivel gubernamental contra el VIH, SIDA, después del Ponte Ló Ponce Ló, que fue a nivel nacional, no ha vuelto a haber. Creo que es un fallo que está teniendo la administración porque, desgraciadamente, el tratamiento es carísimo y luego lo tienen que costear. Si hiciesen campañas de prevención, les saldría más barato. Quiero deciros también que nosotros en estas campañas de prevención estamos dando charlas durante todo el año, tanto en institutos de Marbella, San Pedro, Estepona, Mijas, vamos a colegios privados. También vamos a colectivos, damos en bomberos, en policía, en cualquier empresa que nos solicite una charla informativa, la damos para concienciar a las personas. Estamos en 17 institutos de la zona. Y también es súper importante que las personas contacten con Concordia para poder realizarse la prueba del VIH. Es anónima, confidencial y gratuita. Se hace sobre cita previa. Pueden hacerla o bien en Marbella o bien en Estepona, que también vamos un día a la semana, o en Mijas. Este año, por ejemplo, el año 2015, hemos realizado 162 pruebas. Son pruebas orales, se da en 20 minutos y desde hace unos meses también estamos haciendo una prueba de digitopunción. De estas pruebas que os he comentado, 112 han sido hombres y 50 mujeres. Y desgraciadamente hemos dado 7 resultados positivos, más los que da el Hospital Costa del Sol. O sea que, si la gente se hiciese la prueba, se descubriría que cada vez hay más casos. Lo que pasa es que no se hace por miedo y no se descubren. Pero la infección por VIH sigue existiendo. Y aumentando. Y aumentando, desgraciadamente. ¿Sabe un registro del número de personas que atienden a un largo de la noche aproximadamente? ¡Puf! ¿En el centro? ¿En la imagen de la charla? ¿Cómo las personas que irían asistir a través de... Nosotros, nosotros tenemos 145 usuarios, más sus familias, porque también atendemos. Tenemos psicólogas que atienden a las familias. También atendemos a los niños, porque si tienen hijos, tienen problemas escolares, de retraso escolar. Les damos clases. Y aparte de esto, después tenemos cantidad de consultas a través de internet y vía telefónica. O sea que... ¿Y consideran que se ha tenido la percepción del miedo? Sí, por supuesto. Totalmente. La gente, desde que el tratamiento ha cambiado, entonces piensan que es una enfermedad crónica. Y que a ellos no les puede pasar. Y desgraciadamente el virus lo podemos contraer cualquier persona. Y sí se ha bajado la guardia y mucho. ¿En este año, en este último año? En este último año están aumentando los casos, sí. ¿Y muy joven? Sí, muy jóvenes. La media, sí, sí, la media son entre 25 y 34 años. 25 y 34 años. Bueno, pues os vamos a dar ahora una bolsa con toda la información, con la acreditación para el día de la gala. Como ha dicho María Luisa, es el próximo 31 de julio, domingo, a las 9 y media de la noche. Así que estáis invitados para...